Diga su nombre. Alexander Ilyich Rostov. ¿Profesión? No es propio de los caballeros tener profesiones. Su clase amenaza a Rusia. Por tanto, este comité ha tomado el juicio. Que regrese usted al Hotel Metropol. ¿Dónde permanecerá por el resto de sus días? Desde hace cuatro años he sido prisionero de la suite 317 del Hotel Metropol. Al menos tiene una ventana. Y apenas cabré en esta cama. Sol sostenido, creo. Los tiempos han cambiado desde nuestra gloriosa revolución. Casi todos mis amigos murieron. Mi casa fue confiscada y quemada. Jamás deberá salir si lo hace. Estaré esperando. Estoy seguro de que cumplirá con su deber con la mayor cortesía que dispone. Hola. ¿Hola? Me gusta su bigote. Ah, gracias. ¿Cómo sobreviviremos estos días interminables atrapados en este hotel? Tengo una llave que abre todas las puertas. Hay habitaciones detrás de las habitaciones y puertas detrás de puertas. En este hotel se vigila a todos. Es un lugar peligroso. En especial para usted. Ella es actriz. Ah. He visto sus películas. Y no son muy buenas. Temo que están muy mal educados. El comportamiento es cuestión de manejo. Sí, no lo dudo. Tenga mucho cuidado. Sigue siendo un prisionero. No traicionaré quien soy y tú tampoco deberías. Todo en este nuevo mundo tiene un costo. Podríamos desaparecer. Podríamos empezar de nuevo. Este aún es mi país. ¿Qué está haciendo? Creo que... se niega a ser derrotado. Pueden quitarle su casa. Pueden quitarle todo. Pero no pueden quitarle quién es.